Hola, soy el profesor Claudio Morales del taller de inglés básico perteneciente a la Corporación Municipal de San Miguel. Gracias a la iniciativa del alcalde Luis Sangüesa Bravo y de la Corporación Municipal, nos estaremos acompañando mientras te quedas en casa. Hola y bienvenidos a nuestra clase número 18 ya aquí en el taller de inglés básico de la Corporación Municipal de San Miguel. Hoy día vamos a tener una clase exclusivamente abocada a lo que es la ejercitación de los contenidos que ya hemos visto. Vamos a hacer en conjunto una guía de ejercicios con los contenidos, por ejemplo, el uso de In, On y At, el uso de las Question Tags, identificación de relaciones y ejercitación de los números. Vamos a abocar a eso hoy día y también a ver otra de las sugerencias que nos han llegado al correo, que es ver los errores que nosotros podemos encontrar cuando se traducen los nombres de películas del inglés, que originalmente están en inglés, al español. ¿Y por qué hay esta diferencia entre el español de España y el español de Latinoamérica? Hay una diferencia bastante grande en lo que se refiere a los nombres de las películas, que originalmente están en inglés y después se pasan al español. Porque como dijimos al principio de las primeras clases, no todo se puede traducir. La idea es pensar en inglés e entender en inglés. No todo se puede traducir y muchas veces la gente que traduce los nombres de las películas no son traductores e intérpretes, sino que son gente bilingüe. No saben, no conocen las técnicas de traducción y traducen lo que ellos piensan o creen que va a ser más útil para la película. Nada más que eso. Así que bienvenidos a esta clase número 18. Bienvenidos a nuestra clase número 18. Y vamos directo al grano, como dijo la gallina, y nos vamos de inmediato a la ejercitación de los contenidos que hemos visto hasta la fecha. Como vemos en el título, dice Exercising what we have learned number one. Quiere decir que van a ver number two, number three, and on. Sí, van a ver otros futuros ejercicios de los contenidos que hemos ido viendo, incluida la comprensión de lectura. Que hoy día no la vamos a ejercitar, porque nos falta todavía ejercitar y repasar algunas cosas para poder llegar a hacer un ejercicio como este de comprensión de lectura. Pero vamos bastante bien. Vamos entonces de inmediato a lo que es el verb tenses identification, identificación de tiempos verbales. ¿Qué tenemos que hacer acá? Simplemente, lo que ya hemos hecho en muchas clases anteriores, identificar qué tipo de oración es. Si es presente simple, pasado simple, presente continuo, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, u otros. Y decir o escribir qué forma es, forma afirmativa, negativa o interrogativa. Y como les decía recién, entonces nos vamos a colocar los cinco ejercicios en la pantalla, en nuestra super pizarra blanca interactiva. Y vamos a detener el video a la cuenta de tres, vas a hacer los ejercicios y vas a poder play nuevamente cuando ya los tengas listos. A la cuenta de tres, detenemos el video. 1, 2, 3, stop the video right now. Ahora, si ya seguiste viendo el video y estás viendo esto en estos momentos, quiere decir que ya hiciste actuar ejercicios y vamos de inmediato a la corrección. Número uno. Does she read only suspense books? Does she read only suspense books? ¿Qué tipo de oración es esa? Es una oración en presente, present simple o simple present. Recuerden que dependiendo de la editorial con la que estén trabajando, va a ser present simple o simple present. Present simple y en qué forma, afirmativa, negativa o interrogativa. Tenemos un auxiliar ahí, sí. Y tenemos la question mark acá al final, sí. Por lo tanto, no nos queda de otra que es la interrogative form. Colóquese un ticket en su cuaderno si tiene la número uno billena. Vamos con el segundo ejercicio. We aren't playing the guitar. We aren't playing the guitar. ¿Tenemos un question mark al final de la oración? No, por lo tanto, descartamos inmediatamente que pueda ser su forma interrogativa. We aren't playing are más un verbo con ing que nos está indicando si el verbo todavía está en presente, que es present continuous. Very good. ¿Y en qué forma? Ahí tenemos la negación. Por lo tanto, sería negative form. ¿Ven que no es difícil? English is a piece of cake. I have said that all the time from the very beginning of our classes. Sam had broken that window last week. Fíjense, ¿tenemos un verbo to be? No. ¿Tenemos un verbo con ing? Tampoco. ¿Hay algún auxiliar do or does? No. ¿Hay algún símbolo de interrogación? No. Por lo tanto, si tenemos un verbo en pasado y otro verbo en pasado participio, tenemos el had y un verbo en pasado participio, ¿qué nos está indicando? Aquí tiene que ser past perfect. Y si no hay nada del anteriormente explicado, tiene que ser affirmative form. Affirmative form. Número 4. ¿Tenemos un verbo to be en presente? No. Está en pasado. Singular. Tenemos un verbo con ing. Por lo tanto, si tenemos el verbo to be en pasado y un verbo con ing nos significa que es past continuous. Very good. Past continuous. ¿Tenemos alguna negación por aquí? No. ¿Tenemos algún símbolo de interrogación al final? Sí. Entonces, sabemos que es past continuous en su forma interrogativa. Interrogative form. Y, last but not least, último ejercicio de la identificación de naciones. Trisha went to the supermarket yesterday. Trisha es un diminutivo de Patricia, habitualmente. Just like Tasha. Tasha viene a ser un diminutivo de Natasha. En inglés, uno siempre tiende a cortar todo, especialmente en Estados Unidos, se tiende a abreviar todo. Así que, Trisha went to the supermarket yesterday. ¿Tenemos una negación aquí? No. ¿Tenemos un verbo con ing? Tampoco. ¿Tenemos un verbo en pasado? Sí. Y, más encima, ¿cierto? Nos está indicando que fue yesterday. Entonces, si tenemos un verbo en pasado, no tenemos ningún ing, no tenemos un have or has, ni un verbo en pasado participio, ni tampoco un question mark al final. Pero, lo único que nos queda es que sea past simple. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este verbo está en pasado. Y, ¿tenemos alguna negación? No. ¿Tenemos un question mark por ahí? No. Entonces, nos queda que es past simple affirmative form. ¡Tarán! Y eso es todo. De la primera parte. Espero que les haya ido excelente. Vamos con la segunda parte de nuestra super ejercitación mental de los contenidos vistos hasta la fecha. Lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a detener el video. Y vamos a hacer el ejercicio. Lo van a hacer ustedes solitos. O solitas. Y de ahí vamos a volver para corregirlo todos juntos. Así que vamos a colocar esto en la pantalla. De la A a la F. Ahí están los números. Desde el video a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Stop the video right now. Alright. Welcome back. Si continuaron viendo este video en estos momentos es porque ya hicieron. los ejercicios que están en la pantalla. Estamos. Recuerden haciendo un repaso. Una ejercitación mental de los contenidos que hemos visto hasta la fecha. De algunos. Porque tampoco los íbamos a hacer todos de una vez. Porque es demasiado. Y la idea no es aburrir. Sino entretener. Primero. ¿Cuál era el secreto de los números en inglés? Que tienen la misma estructura y el mismo orden que los números en español. Por lo tanto. Primero lo decimos en español. 436. 436. Bien. Y ahora. ¿Cómo lo digo en inglés? 436. Recuerden que esta palabra. No se dice 30. Sino que es 30. Es como una E. Ya. 436. 436. Muy bien. Vamos con el segundo. En español primero. 456.223. Por lo tanto. Como quiere en inglés. 456. ¿Qué cosa? ¿Hundred? ¿Millions? No. ¿Thousands? Muy bien. 436. 456. 223. Y me comió una U. Me comió una vocal. Aquí va la U. Yeah. 223. Very good. That's it. You see. English is a piece of cake. Letter C. Traducimos en español primero. 12.734. Entonces. 12.000. ¿Cómo digo 12? 12.000. Thousand. 700. Seven. Hundred. 34. Thirty. Four. Twelve. Thousand. Seven. Hundred. Thirty. Four. Recuerda que este no es 30. Es 30. Es como una E. Thirty. Repite conmigo. Thirty. Thirty. Four. Thirty. Four. Very good. Después cuando terminemos vamos a leer cada una de las cifras para que las vayamos practicando. Letter D. Dos millones ochocientos setenta y seis mil trescientos treinta y tres. Entonces. ¿Cómo que viene en inglés? Two. Million o millions. ¿Qué dijimos en la otra clase? ¿Quién se acuerda? A ver usted ahí atrás. ¿Sigue usted? Sí. A usted le digo. Es two million. Sin S. Two million. No es millions. ¿Ya? ¿Es millions? No. Two million ochocientos setenta y seis mil. Ochocientos. ¿Cómo digo? Ochocientos. Eight hundred. Setenta y seis mil. Seventy. Six thousand. Trescientos treinta y tres. Tres cientos. Three hundred. Three hundred. Thirty-three. Ha salido ahorita esta palabra, ¿cierto? Para que no se les olvide. No es thirty. Sino que es thirty. Perfect. Vamos con la letra E. Treinta y cuatro millones doscientos veintidós mil setecientos cuarenta y cinco. Entonces en inglés ¿cómo nos quedaría? Nuevamente la palabra mágica. Thirty-four. Million. 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 Sin ese, ¿recuerdan? Doscientos veintidós mil. Two hundred. Twenty-two. Thousand. Mira, me equivoqué. ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no me dijeron ustedes? Two hundred twenty-two thousand. Seven hundred. Setecientos. Cuarenta y cinco. Forty-five. Aquí, ojo con este número. Porque muchas personas, cuando estamos en clases presenciales, cometen el error de colocar una u acá. Porque dice cuarenta, viene de four. No. Cuarenta es forty sin la u. Por lo tanto es forty-five. Thirty-four million, two hundred twenty-two thousand, seven hundred forty-five. Perfect. And last but not least, y último, pero no menos importante. Doscientos cuarenta y cuatro millones, seiscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco. Entonces, ¿cómo nos queda? Doscientos cuarenta y cuatro millones. Doscientos. Two hundred. Cuarenta y cuatro. Doscientos cuarenta y cuatro millones. Two hundred. Forty-four. Million. Quedamos hasta el millón. Seiscientos sesenta y ocho mil. Seiscientos. Six hundred. Sixty-eight. ¿Qué cosa? ¿Hundred de nuevo? No. Thousand. Cuatrocientos sesenta y cinco. Four hundred. Comí una N. Four hundred. Sixty-five. ¿Ven? Que no es difícil. Cuesta simplemente estudiar un poquito. Y vamos avanzando paso a paso. Entonces, vamos a leer ahora. Repitan después de mí. Primero lo voy a leer lento, igual que cuando hemos hecho ejercicio de dictado. Lo voy a leer lento después, todos. Y después lo voy a leer a velocidad normal. Letter A. Four hundred. Thirty-six. Letter B. Four hundred. Fifty-six. Thousand. Que no me dicen que hay un error ahí. Four hundred. Fifty-six. Thousand. Two hundred. Twenty-three. Letters C. Twelve thousand. Seven hundred. Thirty-four. Recuerden que acá la H no es muda, sino que es como una J suavecita. Y acá no es una I, sino que es una E. Thirty-four. Siguiente. Letter D. Two million. Eight hundred. Seventy-six. Thousand. Three hundred. Thirty-three. Letter E. Thirty-four. Million. Two hundred. Twenty-two. Thousand. Seven hundred. Forty-five. And letter F. F. Two hundred. Forty-four. Million. Six hundred. Sixty-eight. Thousand. Four hundred. Sixty-five. Bien. Y ahora que ya pudimos más o menos identificar los sonidos de cada palabra y cómo se lee cada uno, los voy a leer a velocidad normal. No tampoco muy rápido, eso no es la idea, pero bueno. No es la idea normal como uno diría una cifra cuando está hablando de ella en la habitualidad de la vida. Letter A. Letter A. Four hundred. Thirty-six. Letter B. Four hundred. Fifty-six thousand. Two hundred. Twenty-three. Letter C. Twelve thousand. Seven hundred. Thirty-four. Letter D. Letter E. Two hundred. Twenty-two. Thousand. Three hundred. Thirty-three. Letter E. Thirty-four. Twenty-two. 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 Thousand. Seven-hundred. Forty-five. And F. Two hundred. Forty-four. Millions. Six-hundred. Sixty-eight. Thousand. Four-hundred. Sixty-five. Ahí tienen varios trabalenguas para trabajar en la semana, ya, para que puedan trabajar ahí que en la próxima clase. Seguimos. Siguiente etapa de nuestra rutina de ejercitación. Algunos van al gimnasio, nosotros tenemos clase de inglés, ¡perfecto! Entonces, nos vamos a ir rápidamente con estos ejercicios, los vamos a dejar todos juntitos y de ahí los vamos a ir separando. Bueno, recuerden cómo usar los question tags, los tags, recuerden que las question tags no tienen un equivalente en español, no existe esta estructura en nuestro idioma, sino que es como una reafirmación, es cuando nosotros decimos cierto, no es verdad, no es así. Cuando decimos eso, estamos usando las question tags, entonces, vimos en la clase que si la oración es afirmativa, el tag es negativo, y si la oración es negativa, el tag es afirmativo, y fijarse bien en la conjugación del verbo y qué tipo de verbo estamos usando. El verbo es lo principal en las tags. Tenemos entonces, we are friends, ¿cierto? We are friends, pero to be. Si es una razón afirmativa, el tag será negativo, ¿y cuál es el verbo a utilizar? To be, are. Entonces será, we are friends, aren't we. Estamos haciendo un conjunto, no se preocupen. We are friends, aren't we. Ahora vamos a detener el video un par de segundos, o un par de minutos, para que tú puedas realizar el ejercicio 2 al 7 y lo realizamos a la vuelta de comerciales. Detenemos entonces el video a la cuenta de 3. 1, 2, 3, stop the video right now. And now, y ahora si ya volviste con nosotros, quiere decir que ya hiciste los ejercicios del 2 al 7, por lo tanto vamos a repasar de inmediato, vamos a corregir. Número 2, she was your teacher. Si la oración es afirmativa y el verbo está en pasado, debías hacer el verbo mantenerse en pasado, pero debías hacer la oración negativa, entonces sería, wasn't she? She was your teacher, wasn't she? Good. Mary isn't your sister. Is she? Wow. Tengo buena esa, parece que no se lo esperaban. They have two cars. Haven't they? Muy bien. Si la oración es afirmativa, el tag es negativo. Si la oración es negativa, el tag es afirmativo. Perfecto. We don't have time to waste. Have we? No. ¿Por qué no? Porque tenemos un verbo auxiliar. Entonces tenemos que fijarnos en el verbo auxiliar. We don't have time to waste. Do we? Good. Very good. No. 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 hace una afirmativa, entonces el tag tiene que ser negativo Chris had flown to London hadn't he or she ¿por qué digo Chris? porque Chris nos dice yo he conocido Chris hombres y Chris mujeres dependiendo del país entonces puede ser hadn't he or hadn't she dependiendo y ahí tenemos nuestra ejercitación de las question tags very good y esto lo vamos a hacer en conjunto el uso de in, on y at si hablamos de Santiago debes hacer we live in Santiago, very good the boy is on the bus, very good she is in, on or at at the hospital perfect number four Mark is sleeping his car in his car very good number five we are walking in, on or at on the street very good shall we meet on the huna hora in seven o'clock on seven o'clock at seven o'clock at shall we meet at seven o'clock in front of the library perfect we dance in the dance floor on the dance floor at the dance floor on the dance floor very good the people travel safe in the plane on the plane or at the plane on the plane and y este que habla de años how old were you in 2005 on 2005 at 2005 how old were you in 2005 Mike is running pero esto es muy parecido a la anterior esto es la número cinco Mike is running on the street congratulations you made it you got to the final part of the exercising routine lo felicito la felicito llegamos a la parte final de la ejercitación y ahora nos vamos a la siguiente parte de la clase que es analizar un poquito lo mal que se traduce los nombres de algunas películas cuando las originales están en inglés y después las pasamos al español de España y al español de Latinoamérica seguimos en esta clase número 18 y llegamos al momento de comparar un poquito cómo se traducen estos títulos de películas bad translations in movie names muy malas traducciones bueno las que son de España las que se usan en España por lo general a veces no tienen nada que ver con el título original pero ahí lo vamos a ir viendo analizando algunas malas traducciones en nombres de películas y en otras simplemente no son tan malas se mantiene bastante decente el resultado ¿por qué pasa esto? porque yo les comentaba al principio que muchas veces la gente que traduce los títulos de las películas no son traductores e intérpretes o traductores profesionales son gente que es bilingüe y la traducción es una especialización posterior al bilingüismo por lo tanto ser bilingüe no te asegura saber traducir te asegura saber hablar en otro idioma nada más por lo tanto lo cual no es menor pero cuando tú te enfrentas a una traducción tienes que saber cómo traducir por eso se estudia ¿ya? la traducción son dos años y la interpretación son dos años más o a veces son puedes llegar a ser hasta cuatro años dependiendo si lo estudias en un instituto profesional o una universidad entonces nos vamos a Bad Translations in Movie Names esta película The Sound of Music llegó a Latinoamérica yo sé que muchos tienen ¡Ah! La Novicia Rebelde sí, exacto esa película llegó a los españoles en Latinoamérica como La Novicia Rebelde pero en España se llamó Sonrisas y Lágrimas así como lo escuchan Sonrisas y Lágrimas The Sound of Music esa es la primera Rosemary's Baby ¿ya? el bebé de Rosemary llegó a Latinoamérica como el bebé de Rosemary y en España quedó como la semilla del diablo ¿ya? entonces es como un poquito de spoiler el nombre que se eligieron en España pero como que te cuentan un poco el final de la película ¿ya? pero eso así como quedó en España hay otras que llaman mucho la atención como esta Die Hard de Bruce Willis yo sé que muchos muchos han visto estas películas que ya terminaron creo que hay una cuarta o quinta parte ya estas alturas que sale con el hijo ya está más grande y todo Die Hard llegó a Latinoamérica como duro de matar pero en España se llamó aunque no lo crean jungla de cristal jungla de cristal porque si ustedes se fijan acá en el edificio este edificio está hecho de cristal muchos vidrios y esto explota y hay mucha destrucción y obviamente en esa época estamos hablando del año 88 cuando se hacía una película se hacía la película no se pensaba en una secuela de películas como pasó después en el siglo XXI que a fin de los 90 a principios del 2000 casi todas las películas tenían una secuela una, dos, tres, cuatro y otras más partes no, esta película originalmente fue pensada para hacer solo una por lo tanto se llamó jungla de cristal en España la siguiente Eternal Sunshine of a Spotless Mind llegó a Latinoamérica como el eterno resplandor de una mente sin recuerdo que estoy seguro que más de algunos de ustedes la vio bajo ese nombre pero en España llegó como olvídate de mí olvídate de mí otro ejemplo de por qué no por qué el hecho de que tú seas bilingüe no te aseguras que seas un buen traductor y que no podemos traducir todo tampoco tratar de entender seguimos esta película sí que tuvo una aposición terrible The Pacifier el pacificador que muchos lo traducen como el pacificador este nombre pacifier es la forma en que se le dice al chupete en inglés al chupete que las huevitas cuando son pequeñas chupan para andar ahí calmar la ansiedad eso es un pacifier entonces en el fondo se hace un juego de palabras entre como el pacificador o el que los va a controlar a los niños y con el chupete pero en Latinoamérica llegó como una niñera una niñera a prueba de balas y en España llegó como un canguro super duro un canguro super duro así llegó el nombre a España siguiente película Fury una gran película que hizo el gran actor Brad Pitt literalmente debías hacer Furia ¿cierto? pero esto es una película del 2014 bastante reciente en Latinoamérica llegó como corazones de hierro pero en España llama la atención que llegó como corazones de acero son materiales distintos no es lo mismo el hombre de acero que el hombre de hierro a Superman le dicen el hombre de acero Iron Man es el hombre de hierro son materiales distintos por lo tanto en España llegó como corazones de acero y en Latinoamérica como corazones de hierro otra película que esta sí en España llegó se le puso igual que en Latinoamérica el mismo nombre Home Alone debe haberse traducido como solo en casa pero llegó a Latinoamérica como mi pobre angelito mi pobre angelito no tiene nada que ver con Home Alone como ustedes pueden ver pero así llegó y así se tradujo The Breakfast Club El Club del Desayuno se tradujo como El Club de los Cinco ¿por qué? vea la película y va a saber esta también llama mucho la atención la traducción que tomó The Nightmare Before Christmas La Pesadilla Antes de Navidad que es como así se llama en inglés llegó a Latinoamérica y a España como El Extraño Mundo de Jack ¿por qué? ni idea pero se decidió traducir como El Extraño Mundo de Jack en vez de decir The Nightmare Before Christmas La Pesadilla Antes de Navidad City of Angels ya lo hablamos la clase pasada cuando analizamos la canción Iris de Coco Dolls City of Angels es Ciudad de Ángeles y aquí dice abajito She didn't believe in angels until she fell in love with one ella no creía en ángeles hasta que se enamoró de uno City of Angels City of Angels es distinto a un ángel enamorado pero en Latinoamérica llegó como un ángel enamorado siguiente aquí me llama mucho la atención la forma en que fue traducida esta película porque es 101 Dálmatas ahora nosotros las conocemos como los Dálmatas los 101 Dálmatas uno 101 Dálmatas los 102 Dálmatas sin ningún problema pero cuando esta película llegó imagínense el tipo de dibujo que es en los años 80 más o menos principio y mediados de los 80 llegó a a Latinoamérica yo por lo menos la que tengo conocí esta película como la noche de las narices frías la noche de las narices frías si yo escucho ahora sin haber jamás conocido esta película como los 101 Dálmatas la noche de las narices frías me suena hasta como un título de una película de terror la noche de las narices frías pero así se tradujo para Latinoamérica y para España The Lost Boys The Lost Boys se tradujo en España como bueno acá a Latinoamérica primero a Latinoamérica llegó y de hecho yo esta película la conocí como Generación Perdida Generación Perdida y en España llegó como Los Jóvenes Ocultos ¿por qué? no lo tengo claro y acá arriba dice ¿cierto? Sleep all day party all night never grow old never die it's fun to be a vampire dormir todo el día carretear toda la noche nunca envejecer nunca morir es divertido ser un vampiro Generación Perdida para mí siempre esta película va a ser Generación Perdida nunca Los Chicos Perdidos ni Los Chicos o Los Jóvenes Ocultos Generación Perdida The Lost Boys Groundhog Day ¿cómo explico que Groundhog el Groundhog Day el día de la marmota es un día que realmente se celebra en Estados Unidos y esta es una película como muy localista pero tenía ¿cierto? a estos dos actores que tenemos ahí como protagonistas por lo tanto tuvo un éxito bastante aceptable a nivel internacional y se tradujo en Latinoamérica como bueno más tarde al principio llegó como no llegó como el día de la marmota llegó como hechizo del tiempo a Latinoamérica la primera vez que yo la vi cuando era bastante chico llegó como hechizo del tiempo y en España se tradujo como atrapado en el tiempo pero después con el paso de los años se tradujo como el día de la marmota que es literalmente el nombre original Groundhog Day el día de la marmota ¿por qué se llama así? ustedes tendrán que ver la película para averiguarlo Highlander una de mis películas favoritas Highlander viene así como en la serie o los libros en la serie Outlander la terminación ER te indica que es una persona que vive en las tierras altas las Highlands de Escocia entonces podría traducirse como el de las tierras altas o el habitante de las tierras altas o el montañés pero se tradujo como Highlander los inmortales o Highlander el inmortal para dar a entender un poquito de qué se trataba que no era una película de montañeses sino que se trataba de inmortales que es mucho más atractiva al momento de comercializar la película esto sí que yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen que recordar lo raro que sonaba cuando subimos cómo se tradujo en España el nombre de la película Joker con el gran Joaquín Phoenix como protagonista The Joker en inglés en algunas salas de nuestro país Chile se tradujo como el Joker también y en otras como el Guasón que es como siempre se ha conocido en Latinoamérica este personaje pero en España le pusieron el Bromas el Bromas la verdad que hasta el día de hoy sigo tratando de encontrar un motivo una razón por qué le pusieron las bromas no lo sé de verdad no lo sé Joss aquí los españoles la chuntaron pero lo tradujeron demasiado literal literal sería mandíbulas mandíbulas pierde como todo el peso lo que significa aunque Joss significa mandíbulas pero en Latinoamérica llegó como yo sé que muchos de ustedes a lo mejor ya vieron esta película que se llama Tiburón tiburón suena mucho más fuerte que mandíbulas de hecho había un dibujo animado muy antiguo se llamaba mandibulín que tenía como base un poco la fama de esta película dice ahí arriba The Terrifying Motion Picture from the Terrifying Number One Best Seller esta película por si ustedes no sabían está basada en un libro como muchas películas no creen que son solamente películas muchas son adaptaciones de libros y en esta realmente me llamó mucho la atención y con esta llegamos al final de nuestro nuestro análisis y nuestra clase del día de hoy Point Break es una película del año 91 con Patrick Swayze y el gran actor Keanu Reeves que hoy en día lo vemos bastante bien en buena forma en las películas de John Wick luchando con artes marciales disparando un gran héroe o un antihéroe John Wick pero esta película realmente se llama Punto de Quiebre tal cual Point Break o Break Point se llama Point Break Punto de Quiebre es lo que más se le acomoda o se le asemeja a una correcta traducción pero en España insisto no me estoy burlando solamente me llama mucho la atención trato de entender un poquito cómo es que llegan a esas conclusiones para hacer las traducciones me cuesta entenderlo un poquito como traductor me cuesta entenderlo pero trato de verdad que trato Punto de Quiebre que llegó a Latinoamérica como tal a España llegó como me llaman Buddy no es broma me llaman Buddy lo cual de verdad es como demasiado localista para mi gusto para mi gusto insisto entonces todas estas películas que hemos visto tienen diferentes traducciones según si son para Latinoamérica para España y porque hicimos este ejercicio el día de hoy porque justamente no todo se puede traducir y si vas a traducir algo tienes que saber hacerlo nuestro objetivo con este curso con estos ejercicios con estas cápsulas en video es que tú llegues a ser bilingüe no que seas un traductor o un intérprete que vamos a explicar la diferencia también en una futura clase si quieres ser un traductor ok puedes hacerlo pero primero tienes que ser bilingüe ya no todo se puede traducir y no es necesario traducir todo para poder entender en inglés cuando yo les hablo a ustedes en español usted no lo traduce en inglés para entenderlo directamente lo entiende es el mismo proceso el que estamos tratando de adquirir en inglés por lo tanto vuelvo a repetir si usted quiere traducir algo ok hágalo pero hágalo bien y no se tire a traducir todo ya no 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 se crea traductor o traductora cuando todavía vamos en camino recién al bilingüismo todavía no puede que a futuro pero todavía no y ahí estamos llegando al final de nuestra clase número 18 cerrando con las Bad Translations in Movie Names y así estamos llegando al final de nuestra clase número 18 ya 18 clases trabajando juntos y hoy día vemos un resumen como un cierto conjunto de ejercicios como una rutina de ejercicios de la parte gramatical de algunos de los contenidos de la parte gramatical que hemos visto hasta la fecha y también nos dedicamos a analizar las traducciones muchas veces curiosas otras veces derechamente malas de algunos nombres de películas que al llegar a Latinoamérica se traducen de una manera y al llegar a España se traducen de otra porque como traductor es una gran incógnita yo aún no lo sé pero simplemente les quise presentar hoy día las diferencias que hay que ustedes pueden encontrar para que si ustedes quieren hacer algún comentario después mandarme algún correo como lo pueden ver acá se tuvo un correo para seguir mandando mi idea sugerencia o solicitud de contenido solicitud de actividades sigamos con esa comunicación que llevamos hasta ahora y sigamos creciendo espero que lo hayan pasado tan bien como yo los espero en la próxima clase para seguir aprendiendo inglés stay home stay safe keep on learning English with Teacher Cloud bye bye see ya estar en la próxima a Gracias por ver el video.